¡Aplausos! Aplausos 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 Música Volando voy, volando vengo Volando voy, volando vengo Por el camino yo me entretengo Por el camino yo me entretengo Volando voy Enamorada de la vía, aunque a veces duela Enamorada de la vía, aunque a veces duela Si tengo frío, busco candela Si tengo frío, busco candela Volando voy Señora y señores, sepan ustedes Que la flor de la noche, pa' quien la merece Que la flor de la noche, pa' quien la merece Volando voy Volando, volando vengo Que la flor de la noche, pa' quien la merece Que la flor de la noche, pa' quien la merece Aleluya Tomás Tomás ¡Gracias! ¡Gracias!